Y se fueron las participantes de la cuarta competencia en Laurel Park. Retrasa Honor the Truth. Se queda en la última posición. Viene PJs Ryder a buscar la punta. Por dentro se coloca Gina Maya y por fuera lo está haciendo Blue Howard. En la cuarta posición, Super Money. Para el quinto puesto se moviliza Voodoo Priestess. Por dentro lo hace Passion for Quality. Y se queda en la última posición, la número 5, Honor the Truth. 22-2. Es el parcial para el primer cuarto de milla. PJs Ryder señala el camino. En el segundo puesto, Blue Howard. Para el tercero trata de acercarse Super Money junto a Gina Maya. Más atrás están lejos tanto Voodoo Priestess como Passion for Quality y Honor the Truth. PJs Ryder en punta cuando ingresan a la recta decisiva. 46-2. Ese fue el parcial para la media milla. Se quedó en el segundo Blue Hour y lejos en el tercero Super Money. Se escapa en punta. La número 4, PJs Ryder. Garantizando la segunda victoria de la tarde. Para Jevian Toledo. Vuela para el segundo Honor the Truth. Se está parando. PJs Ryder. Honor the Truth. Vuela. Pero sostuvo la ventaja. La número 4, PJs Ryder. El segundo lugar es para Honor the Truth. En el tercero, Blue Hour. Cuarta, Voodoo Priestess. Quinta, Super Money. El segundo lugar es para La número 4, PJs Ryder. Ya veo el segundo lugar. Vuelve landaj logging. Vuelve landajaco, contributions. Gracias por ver el video.